¿Cocó Pío Pío? ¿Pollo Bilingüe? Como no podía ser de otra manera, el tema de esta semana también es súper complejo, ya que vamos a hablar de dos ventas que están por aparentemente suceder, tanto la de Warner, Warner Media, Warner Brothers, Warner para los amigos, y MGM, que aparentemente están por cambiar de dueño de una... Esto todavía no es una realidad, pero empezando con Warner... ¿Te animás, Juana, a matar el sonido? Porque... Cripto, no me está matando también. Gracias. Aparentemente la idea es que AT&T, los dueños de Warner, van a estar vendiendo esto de una manera u otra con el plan de juntar todas las propiedades que tienen ellos con las de Discovery Plus, que es otro conglomerado, en este caso un poco más chico, y tirando para el reality las cosas de no ficción, con lo que van a tratar de crear una nueva compañía que aparentemente estaría casi que preaprobada, porque este tipo de cosas como que no tienen mucho problema en pasar, sumando todo esto que ven por acá, con nombres como, bueno, todas las variantes de HBO, HBO Max, y compañía, Warner, de Food Network, Discovery, y todo, y CNN, y todos estos nombres. Pero les tengo una pregunta para empezar. A ver si la tienen clara, porque me imagino que... Sin mirar en Google. ¿Cómo se va a llamar esta empresa? ¿No la tienen? Yo no lo sé. Yo tampoco. Yo tampoco. Es lo que está... A mí me llama la atención las cosas que no informan de todo esto, porque nos están diciendo que esta empresa todavía no tiene nombre, o sea, todavía no se saben cómo se va a llamar. Por eso es que nadie lo sabe, pero poca gente lo está diciendo. Así que, obviamente, hay nombres que resaltan, y yo creo que la mejor idea va a ser llamarlo algo de Warner Bros., más allá de que yo tiene cosas como Discovery o On, el canal de Oprah Winfield. Pero sabiendo que estas van a ser las empresas, y más o menos cómo va a funcionar. Frida, ¿vos cómo la llamarías? Híjole, no, no sé, no tengo la menor idea. Warner, ¿cómo iría? No sé. Soy malísima para los nombres, ¿no ves mi canal? ¿Cuán? ¿Cómo te gustaría? Eh, a ver, yo creo que otro plus ya sería medio aburrido. Net Warner. No sé, soy el peor de los cuatro en esto. O sea, que frío, ni te preocupes. ¿Luis? No sé, yo no le pondría un nuevo nombre. Creo que como Warner en sí tiene más renombre, lo que haría sería pasar las propiedades de Discovery a Warner, así como si fuera el sello que tiene de DC o lo que tiene de TVS, y listo. Así, sin problemas. Sí, yo creo que uno de los grandes errores que tuvo HBO Max fue ponerle HBO al nombre. Yo le hubiera puesto Warner Brothers Max o Warner Media o Warner Plus o algo así. Pero ahora que ya está el Warner, el HBO Max, yo lo dejaría HBO Max. Sinceramente creo que es lo mejor porque ya es un nombre que existe y sumarle otra cosa me parece que sería confundir más a la gente, que ya estaba confundida con las diferentes versiones de HBO y ahora si le cambian de nuevo el nombre va a ser más complicado todavía. Pero ahora, les hago otra pregunta a ver si se informaron. ¿A quién se lo está vendiendo AT&T? ¿Les lloran la noticia? O sea, pero está fusionando Warner Media con Dijovement. No es que se lo esté vendiendo. Sí. Está, o sea, explícame lo que entendés porque yo creo que hay una confusión con esto. Explicame la idea. No, que, o sea, no lo está vendiendo sino que lo está fusionando con Discovery que tiene esto de Food Network, lo de Oprah, y había algo más de esto que estoy viendo por acá que no lo estoy encontrando, pero, bueno, no lo recuerdo ahora, pero, o sea, fusionar las dos, este... ¿Compañías? Sí, los dos conglomerados sería, ¿no? O sea, eso fue lo que yo entendí. Claro, pero ¿de dónde salen los 43 billones de dólares que hablan que le van a dar en cash y otras cosas? Porque eso es la venta. ¿Será la venta de Discovery hacia AT&T? No, les explico porque esto es interesante. En realidad, como bien decís, no va a ser una venta y se va a crear una nueva compañía, que reiteramos, todavía no tiene nombre, que va a ser propiedad de AT&T. O sea, que no está vendiendo nada. O sea, 71% de la compañía va a estar en las manos de los accionistas de AT&T y 29% va a estar en manos de los accionistas de Discovery+. Lo que yo creo que es un... O se está diciendo que es un mal negocio para AT&T, ya que esto lo compró hace 3 años, más o menos, por 85 billones de dólares. Y ahora se está diciendo que va a recibir 43 billones en cash y otras cosas, lo que es prácticamente la mitad de la plata. Pero en realidad esto no está perdiendo plata, porque si uno se pone a investigar, la compañía al día de hoy está produciendo 30 billones de dólares por año, con lo que en teoría esta inversión de 85 billones de dólares la recuperaría en 3 años, que la verdad que es un tiempo récord. Y lo mejor de todo es que va a terminar con una compañía que va a ser valorada en 150 billones de dólares una vez que esto se fusione. La meta de esto es crear un súper servicio de streaming que va a combinar los contenidos de Warner Brothers, HBO y Discovery+. Con lo que, como a mí me gusta siempre jugar, y sin buscar en Google, como siempre, les voy a preguntar, ¿cuáles son los 5 servicios de streaming más grandes? Vamos a empezar con... Netflix. Netflix, ajá. Amazon. Prime. Tercero... HBO. Supongo que está... NBC Universal. Peacock. Peacock. Y... No sé cuál más. Bueno, es que Apple Divino... No sé si... ¿Sí? No sé, no sé. Ah, todo tiene que apostar. Yo no sé. Netflix, Amazon, Peacock... Bueno, va, Disney Plus, Dios santo. No puede ser que... Y el quinto me voy a tirar por... HBO Max. ¿Estamos hablando de Estados Unidos o mundial? Mundial, mundial. Luis, pensá, pensá, Juan. Apueste y gane, Luis. Pues yo pondría... El primero de ley siempre tiene que ser Netflix. El segundo debería ser... Prime Video. Amazon Prime Video. El tercero... Ay, se me acaba de... Bueno, tiene que estar Disney Plus también. Creo que hace poco Disney Plus ya llegó a los... 88 millones de usuarios. No recuerdo muy bien. También... Diablos, es que los otros tres sí está difícil, pero... Yo pondría HBO Max también. ¿Pero ya? Pues sí, lo legal, Netflix, Prime, Disney, HBO Max y de ahí... Bueno, es que no sé mucho de otras plataformas, entonces... No sé si poner Apple porque sí tiene buenas producciones, pero no sé el alcance que tiene. Yo no tengo Apple. Yo no creo que mucha gente use Apple. Pero no tienes una... No tienes una computadora, Apple. Sí, tengo una Mac, pero no uso el servicio. Ah, bueno, está. Eso es parte de lo que voy a contarles ahora. Sí. Pero está. Porque sinceramente acá me sorprendí, ya que para que tengan una idea, estos son los cinco servicios con más gente. Que de los nuestros son Netflix, Amazon y Disney. Pero dentro de estos cinco, hay dos que son asiáticos. El Tencent, que bueno, están todos esos países que dice ahí. Y Kuiji, aparentemente se pronuncia, que es supuestamente de todo el mundo, pero con Central en China. ¿Esto es así? Yo creo que no. Porque, como dice acá, y creo que me quedé demasiado chico para que lo puedan leer, ¿no? No sé si lo llegan a leer, pero bueno. Yo no lo puedo leer. Más también. Yo soy miope. Netflix tiene en este momento 208 millones de suscriptores. Amazon, 175. Tencent, este asiático, 123. Y Kuiji, 119. Y Disney Plus, 103. Que realmente también es otro que me sorprendió. El problema es que yo no creo que esto sea así. Netflix sí tiene 208, pero Amazon Prime no creo que tenga 175. Esto es un servicio que Amazon da también cuando vos te suscribís a lo que se llama el Prime Service. Que es cuando te dan las cosas que compras en Estados Unidos al otro día. Y como parte del paquete, te regalan esto. ¿Los 175 millones de personas están suscriptas y están usando Amazon? Yo creo que no. Hasta me fui a ver cuántos eran los suscriptores específicamente de Amazon Prime. También son 175 millones. O sea que, en mi opinión, habrá 70 millones de personas que usen este servicio de la misma forma que... O sea, usan lo otro. Es como si fueras el gimnasio, que por lo general todo el mundo paga, pero nadie va. Esto es lo mismo. Tenés el servicio, está suscripto, pero en realidad no lo terminás usando. Así que, sinceramente, estos números son engañosos. Dentro del segundo grupo, y lo leo rápido, también tenemos... Yoku, de China, con 81 millones. HBO Max, con 44. Peacock, con 42. Hulu, con 41. Es una cosa complicada. Es Disney, pero no es solo Disney. Paramount Plus, con 36. Apple TV, con 33 y medio. YouTube, con 30. Y Flix, con 25 millones. Esto también es asiático. De nuevo, esto es engañoso, porque Apple TV, también, cuando vos te compras algo de Apple, un iPhone, un reloj de esto, o el coso para encontrar la valija que ahora están vendiendo, te regalan la suscripción, pero la mayoría de la gente no lo usa, así que esto no cuenta. Y de los más chicos, que tenemos por acá, el más grande es Discovery Plus, con 15 millones, que, bueno, tiene todos estos realities y cosas que son de ficción. O sea que, ¿qué es lo que está comprando esta gente? ¿Qué es lo que... con cuántos suscriptores va a terminar? Con 15 millones más. O sea, 15 y, supuestamente, tendríamos HBO con 44. Vamos, así 45. Así que serían 60 millones. Correcto. Para mí esto no es así. Esto es lo que están calculando al día de hoy. Pero ahora, en junio, esto va a llegar a Latinoamérica y la mayoría de los países de Europa. Hay algunos que recién en el 2025. Y yo estoy seguro que esto, cuando se termine vendiendo, que será más o menos en un año, va a tener 100 millones de suscriptores como poco. Y estoy casi seguro que tanto Disney Plus como Netflix van a perder suscriptores en este año, porque ya medio que alcanzaron el techo y la gente ya no está en pandemia en la casa. ¿Ven cómo es posible que este nuevo servicio supere a Disney Plus? Pues, no que lo supere, pero que sí ponga la competencia a la par. También, HBO Max acaba de anunciar que ya va a sacar un paquete más económico, pero con anuncios. Así que podría ayudar a que más gente lo contrate. Sí. El hecho de que estén juntando y que en este momento sean 60, pero capaz que se terminen convirtiendo en 100 millones. ¿Es buen negocio? ¿O sea, creen que esto va a funcionar? ¿O la competencia lo va a matar? ¿Ustedes lo harían? Yo creo que sí va a funcionar bastante bien. ¿Juan y Fría? Para mí es un riesgo demasiado grande, además de que, o sea, creo yo que Warner, por ejemplo, luchó bastante este año y tres meses por HBO Max. O sea, de hecho, planteando este Day and Date para las películas de 2021, que hay alguna que está dando marcha atrás un poco, como Dune. Bueno, todo lo que fue el CiderCut. No sé, o sea, en cuanto al merging este, que nos enteramos hace un par de días, o sea, no sé, me parece demasiado riesgo para una recompensa que no estoy seguro de que vaya a existir. Yo no sé, yo sí entiendo lo que dice Juan para mí, creo que también es un poco riesgoso, pero también es un poco, pues, esta parte de actualizarse, ¿no? Para ganar hasta cierto punto y adaptarse a lo que tenemos ahorita y a lo que vamos a tener un largo tiempo. Entonces, no sé, creo que, no sé si llamarlo necesario, porque no sé si sea necesario en un tiempo después, cuando supongamos que los cines ya se van a recuperar casi por completo. Pero, este, pero sí, no sé, creo que sí es un riesgo, creo que, creo que lo hubieran hecho antes, si lo hubieran hecho antes no hubiera sido tan riesgoso como ahorita. Pero me sorprende la palabra riesgo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perder dinero. O sea, yo esto lo veo, tal vez como el mejor negocio de los últimos 20 años. Es así de simple. O sea, estás juntando dos empresas impresionantemente grandes, las vas a expandir, y en tres años vas a convertir una inversión de 85 millones en 150, teniendo ganancias anuales de 30 billones por lo menos. Y vas a terminar seguramente con el segundo sistema de streaming más grande del mundo. ¿Warner ganó 30 billones de dólares en 2020? Supuestamente sí. Ok. O sea, para mí me parece una cifra acomodada. No sé en el 2020, supuestamente ganó desde que está, o sea, desde el 2017, si no me equivoco, 2018, 30 billones anuales. Capaz que en el 2020 ganó menos, pero en promedio es 30 billones anuales. De todas formas, con HBO Max, yo creo que ganaron muchísimo. Y eso está posible que en el 2020 haya ganado más que en los otros dos años con los suscriptores. Ok. A ver, sí, o sea, yo veo como que esto le están poniendo peros, pero sinceramente me parece un negocio espectacular. Es más, vaya convenida con problemas, y si uno ve en las secciones, vaya como ha perdido 50% de su valor desde que esto estaba ahí, que no se dejó saber. Yo lo que veo mal es la forma en que lo hicieron. O sea, que la gente común y corriente y hasta los empleados de Warner Brothers ni siquiera estaban enterados de esto, medio que le fueron por atrás. Y eso es la crítica. Pero sinceramente, esto me parece un excelente negocio, tanto para los inversionistas como para las empresas en sí. Con lo que queda el último elemento. ¿Esto es bueno para la gente? Yo pienso que sí, porque a pesar de eso, pues el público es el que termina ganando. O sea, tienes todo el contenido que quieres ver en un solo servicio de streaming y creo que es lo que a nosotros nos beneficia más como consumidores en lugar de tener más servicios. Algo que no aprendió Disney aquí en Latinoamérica es que aquí Star Plus te lo venden como un servicio aparte, te lo van a vender como un servicio aparte de Disney Plus. Mientras que en Estados Unidos Star Plus está integrado a Disney Plus y no tienes que pagar extra por eso. Así que pues en lugar de pagar un servicio, estás pagando dos y eso no nos beneficia a nosotros. Así que pues creo que es mejor tener todo el contenido que quieres en un solo servicio. Igual lo puedes vender un poco más caro, pero a final de cuentas beneficias al consumidor ya que no va a tener que contratar otro u otro para poder ver lo que quiere ver. Así que creo que es una muy buena movida por parte de Warner. Últimamente le están metiendo muchas ganas a HBO Max y creo que tiene el potencial para incluso hacerle la competencia a Netflix. ¿Juan Fría? Bueno, Maro para la gente. Yo no creo que le hagan competencia a Netflix. Yo creo que si le hacen competencia a alguien sería a Disney. Pero a Netflix, no creo que Netflix es punto y aparte. No sé. Pero sí, yo creo que... Ay, es que no sé, realmente no soy buena para predecir cosas. Entonces, siento que esto puede ser tanto muy bueno o podría hasta estancarse. Entonces, tendría que ver un poco más a futuro cuál es la jugada real, cuál es la estrategia que van a hacer para promocionarse y todo lo que van a meter también. Entonces, no sé si sería prudente o contraproducente. Yo estoy bastante de acuerdo con los dos en el sentido de que, como dice Luis, a los consumidores nos viene bárbaro. No sé qué tanto a los usuarios de HBO Max les interesará Food Network y esas cosas, pero sin duda que la suma de 15 millones de suscriptores le va a hacer más que bien a Warner. Yo igual, sí, no sé. Yo soy medio escéptico en estas apuestas tan grandes. También como Frío opino que no creo que lleguen a los niveles de Netflix. Pero sí, creo que van a entrar a competir en el top 5 del streaming. Sí, yo como decía, yo hace años que vengo diciendo que creo que esto es lo que va a terminar pasando, ya que la gente al día de hoy, si quiere tener acceso a todo lo que hay en la vuelta, tiene que pagar 15 o 20 servicios de streaming para poder consumir todo lo que quiere tener. O sea, en series, películas y todo eso. Y cuanto más se achique, yo creo que es mejor para el consumidor. Al menos desde el punto de vista de llegar al material. Yo no sé si... Capaz que esto yo creo que va a terminar como en 5 empresas y si bien capaz que es bueno para el consumidor, porque solamente capaz que tiene que pagar 5 sistemas de streaming o uno o dos, los que quiera, los poderosos van a ser más poderosos. Y esto puede terminar siendo contraproducente, porque si esto crece lo suficiente, eventualmente va a llegar un punto en donde una de estas compañías se va a transformar en un monopolio y cuando le digan a una, vos sos monopolio, te tenemos que romper, las otras también van a caer y se va a dividir todo de nuevo. Y vamos a quedar en la misma situación a no ser que llegue otra tecnología que cambie la cosa. Creo que los únicos que se van a salvar en este caso es Netflix, porque hasta hoy, como es lo que tiene menos, o sea, solamente Netflix, todos los otros como que están juntando pedacitos. Así que, si bien creo que Netflix puede estar un poco mal en el próximo año, año y medio, con esto de que va a perder suscriptores, esta movida de Warner Brothers, la verdad que me encantó. Y los últimos dos temas que se están hablando con respecto a esto, que medio que mencionaban, ¿qué opinan de si van a cambiar este sistema de estrenos para que se hagan simultáneos en cines y HBO? Y también, ¿qué pasa con el Snyderverse? ¿Tarán una marcha atrás con eso? Frida. No, el Snyderverse creo que ya murió, creo que ya se perdió, ya perdí todas mis esperanzas en el Snyderverse, entonces no creo que vayan para atrás. Y a mí eso de estrenar al mismo tiempo películas en el cine, como en streaming, creo que si me hace mala idea, creo que deberías hacerla. Así como cuando sacas las películas en DVD, bueno, se sacaban las películas en DVD, esperar un tiempecito a sacarlas, después de estrenarlas en cine. Así podemos asegurar que haya más gente en el cine y la vayan a ver en estrenos y lo que vende la taquilla. Y ya después, no sé, tal vez después de tres meses, cuando ya no esté en cartelera, ya la pones en el servicio streaming. Bueno, a mí eso se me hace más viable que estrenarlas al mismo tiempo, la misma fecha, todo es como que no me gusta eso. Bueno, hay menos gente en el cine, entonces creo que en mi plan egoísta podría así gustarme, pero siento que como negocio no va. Luis. Bueno, con el Snyderverse estoy igual que Frida. Yo pienso que el Snyderverse ya murió porque Warner ha dicho una y otra vez, solo le dimos la oportunidad a Snyder de terminar su trilogía. Y aún así van varios a atacarlos de que no, que restore Snyderverse, restore Snyderverse. Y digo, está bien, digo, están bien que hagan los hashtags. Yo los apoyo, pero de ahí a boicotear a Warner y tirarles caca y detacharlas como la peor compañía del mundo, simplemente por no restaurar el Snyderverse, se me hace completamente estúpido porque ellos nunca dijeron que lo iban a hacer. Y como dice Frida, no creo que retrocedan porque ellos ya tienen un plan trazado para lo que van a hacer las próximas películas de DC. Y de estructurar todo eso adaptándose a la visión de Snyder es muy complicado y realmente no creo que sea factible para ellos. Y con lo otro que decías, pues yo creo que con lo de... Bueno, ¿cuál era el segundo punto? Perdón, me emocioné con lo de Snyder. Ah, estreno simultáneo. Perdón, es que me emocioné con lo de Snyder. Bueno. Bueno. Sí, es que bueno, con estreno simultáneo yo la verdad estaría padre que le hicieran, si lo van a hacer como le hacen aquí en México. Por ejemplo, Mortal Kombat se estrenó una semana en México antes de que llegara HBO Max. Así que pues muchos si querían verla en el estreno la veían en cines y ya luego pues la veían en HBO Max la semana que entra. Yo pienso que esto sería bueno tener un estreno una semana antes en cines para darle prioridad a los cines y que puedan generar ingresos y una semana quizá después o dos estrenar en HBO Max. Creo que ahí no habría tanto problema. Pero estrenarlas el mismo día aunque digan que no se afecta a la industria del cine. Así que pues yo los apoyaría siempre y cuando se haya un estreno exclusivo en cines y ya como un margen mínimo de dos semanas o una semana para estreno en HBO Max. Bueno, yo tengo que estar de acuerdo con las palabras de Frida y Luis. O sea, me parece que el Snyderverse ya tuvo el velorio, el sepelio, todo. No creo que regresen. El otro día leí una entrevista a Snyder que bueno decía lo de Brainiac y decía que también tiene otros proyectos que le gustaría haber hecho con Warner Brothers pero que él no entiende porque es un pain in the behind. Sí, pero bueno es una lástima que esa relación haya terminado como terminó más allá de que le permitieron mostrar su corte original en HBO Max. En cuanto a los estrenos simultáneos no sé supuestamente Dune que sería la causa de este nuevo quizás este nuevo marcha atrás no sé Villeneuve supuestamente estaba preocupado de que no le iban a dejar hacer su secuela o sea yo ya lo pensaba antes de la pandemia ya me parecía raro que que le permitieran hacer eso porque Dune es un proyecto muy ambicioso sí pero no sé qué tan comercialmente exitoso iba a ser en un mundo normal menos contando la pandemia mundial que estamos viviendo parecería que para para octubre sí piensan que que puede tener un un buen estreno en salas sobre lo que decía Luis de la ventana de dos semanas a mí me me parece muy poco o sea yo creo que debería tener una ventana de no sé 40 días creo yo como mínimo solo en cines y después recién pasar a HBO Max pero bueno veremos qué pasa yo siempre voy a o sea sé que estamos pasando muy malos momentos en el tema sanitario en todos lados pero o sea los cines necesitan volver si no vuelven ya deberían haber vuelto yo realmente no sé cómo siguen sobreviviendo algunos cines pero bueno de a poco hay que ir hay que ir volviendo a las salas porque si no se nos van a extinguir para siempre bueno empezando por el Snyderberg yo te voy a confesar que quiero el Snyderberg así que guardo las esperanzas y sinceramente antes de que saliera HBO Max yo tenía menos esperanzas que ahora de ver el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia y terminó pasando porque creo que lo tenían como un producto que tenía como un público asegurado aún más allá de que capaz que según ciertas medidas no terminó funcionando como debería y ahora si van a hacer esta nueva compañía creo que es el único escenario en donde podría llegar a pasar que hicieran estas películas entre otras cosas porque lo que están diciendo es que quieren cambiar el encare de la compañía para darle para adelante a la gente que produce las buenas historias las buenas ideas y creo que esto es eso así que si tuviera que medir mis esperanzas están mucho más arriba que haber visto la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia con HBO Max y si esto se llega a dar yo no dudo que en una de esas por lo menos hagan el anuncio para una película más no sé si Snyderverse pero capaz que la Liga de la Justicia 2 no descarto completamente la idea en cuanto a los estrenos creo que la cosa se va a a normalizar con 45 días que es lo que está haciendo Paramount y lo que está haciendo Universal en donde básicamente hacen estos tienen los grandes estrenos los hacen 45 días en el cine y después lo ponen en su servicio de streaming no sé qué es lo que va a pasar con Netflix que ahora sacó Army of the Dead en pocos cines no hizo tanta plata pero si la experiencia le fue lo suficientemente bien en relación a las salas con que lo estrenó no dudo que lo vaya a intentar dos o tres veces más para ver qué es lo que sale no sé con qué película sería pero de acá tres o cuatro meses es capaz que lo hace y en una de esas todos terminan haciendo lo mismo porque yo creo que para seguir teniendo grandes producciones la única forma es seguir teniendo entradas de cine y esa otra forma de conseguir plata que si vos simplemente lo pones en el cine en el streaming no lo vas a tener los suscriptores los tenés asegurados si es poca plata lo van a pagar por mes está en el cine o no y lo del cine es algo extra así que yo creo que ese pasaje de 45 días va a terminar corriendo para todos las compañías y de nuevo para esto falta por lo menos un año para que se termine pasando así que veremos qué es lo que pasa pero tenemos bastante espera y algunas cosas que se van a dar a conocer en todo este tiempo ahora vamos con el otro MGM que aparentemente va a ser comprado por Amazon ya que la idea de esto es que compren los contenidos de MGM que tiene un catálogo espectacular no solamente con James Bond que es lo que ha dado que hablar más en estos días sino también cosas que van del mago de Ozzy Ben Hur a Rocky Robocop Chucky además de productos televisivos como Stargate o el reality The Voice por esto va a ser vendido aparentemente por 9 visiones de dólares qué te parece el precio Juan está sin sonido Juan perdón es que recién se callaron los perros te acordás que fue fue de los primeros temas que tuvimos al regresar en diciembre que supuestamente Apple Apple TV estaba muy muy interesado en comprar la biblioteca de de MGM que creo que por ese entonces la teníamos por 5.5 billones con las primeras charlas al principio de 2020 que habían sido por 10 billones pero bueno de alguna manera al parecer la información que salió era que Apple había logrado bajarlo a a 5 lo que en ese momento nos parecía una ganga este y recuerdo que en la conversación que tuvimos era que supuestamente ambos creíamos que iba a bajar más aún el precio si si no 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 yo dije lo contrario o sea a mí me sorprendió el precio porque si Not Time to Die era 600 millones que supuestamente le iba a comprar Netflix que era una sola película de un estreno iba a ser más de 10% del valor total de toda la biblioteca a mí este precio siempre me hizo ruido por ese por ese motivo pero perdón que te interrumpí no 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 este y bueno ahora tienen esta propuesta de Amazon por la cifra por una cifra que es bastante más cercana a la primera oferta que este que supuestamente tuvieron esas conversaciones entre Apple y y MGM a mí me parecería un buen negocio para Amazon este bueno ya habíamos hablado de todo el contenido que tenían pero bueno sería Jane Bond Rocky Robocop este el Hobbit y y varias cuestiones más este a mí a mí me parecería un un muy buen negocio ¿Rida? Yo creo que sí yo creo que también es un muy buen negocio yo creo que que es bastante este bueno para todo lo que tiene MGM yo creo que es bastante aceptable el precio no no lo vendría bueno lo comprarías no no podría comprarlo ni ni con apuestas nada ni con milagros pero este pero yo creo que es bastante justo así que yo yo la verdad sí creo que sí es un buen negocio creo que se pusieron listos Luis porque tenés mis ganas de eso ahora yo yo pienso igual que Freddy que Juan creo que es un buen negocio y una buena oportunidad para Amazon es como que Netflix Netflix les dijo no pues les voy a dar tanto y Amazon saca la billetera y les dice ¿cuánto quieres MGM? así que pues creo que Amazon se está poniendo viva y les va a ganar les va a comer el mandado a Netflix y pues es una buena oportunidad porque Amazon no puede vivir siempre de Invencible o de The Voice o de otras exclusivas que no son tan llamativas y creo que les va a venir bastante bien para expandir su catálogo para que puedan desarrollar más películas de Robocop de Rocky de James Bond así que si si se logra completar esta compra se me hace que Amazon se va a tener un gran respiro sí a mí me llama la atención esto porque como dijo Juan nosotros hablamos de esto en en diciembre de que supuestamente el precio era 5 billones y estos 5 billones no era con Apple era después de Apple una vez que terminaron de negociar con ellos quedaron en estos 5 billones nunca se dijo exactamente con Apple cuánto era que estaban pidiendo y ahora unos meses después sin cines y en medio de este recta final de la pandemia pero pandemia al fin sube a casi el doble primero no sé por qué no lo están reportando y segundo no sé cómo pasó es más yo no ve las noticias todo lo que están diciendo es que lo están vendiendo 9 billones de dólares y en algunos artículos dicen específicamente que desde diciembre del 2020 están hablando de 10 billones cuando no es así en diciembre estaban hablando de 5 la verdad que a mí esto no deja de sorprenderme porque como que la gente no chequea cosas que reportó hace unos pocos meses y entonces las cosas tampoco puedo explicar cómo es que subió al doble y esto no está explicado pero bueno la verdad que yo siempre busco información y tratando de confirmar todo y muchas veces me sorprendo no reporta como sea supuestamente ahora está en los 9 yo había dicho que los 5 reitero eran pocos porque si por una película no time to die eran 600 millones de dólares más de 10% del total no tenía sentido que esto fuera tan barato esto tiene un poco más sentido por lo menos comparándolo con esos 600 millones de James Bond no sé si realmente vale esto o no porque sinceramente no lo sé no sé tampoco exactamente por qué Apple dijo que no porque si en ese momento estaban hablando de 5 billones de algún lado sacaron ese número así que yo asumo que esto de los 5 capaz que era lo que estaba ofreciendo Apple y Amazon lo negó porque quería 9 por lo menos y ese fue el motivo por el cual no se lo pudieron vender a ellos es una adivinanza pero es lo que yo estoy asumiendo ahora cuando Amazon que le sobra plata compre esto yo creo que en parte se está comprando un problema o no sé si se está comprando un problema pero no se está comprando una solución ¿por qué? MGM lo que le está vendiendo es el catálogo no solamente las películas hechas sino también los derechos a hacer más películas de estos IP propiedades intelectuales en inglés se dice IP y por eso la gente de MGM siempre está buscando estudios para hacer sus películas por ejemplo salió a vender la de James Bond a diferentes estudios y bueno las había hecho Sony las había hecho otros estudios y ahora viene de parte de Universal lo mismo con las propiedades de Rocky las últimas tanto creo que la última de Rocky como las de Creed son parte de Warner Brothers o Sony terminó haciendo Robocop porque como que ellos no producen las películas no las hacen tienen que vender la propiedad intelectual para que los haga otro y a la vez Amazon tampoco produce películas lo que hace es comprar productos para poner en su sistema de streaming que sacan de festivales o por ejemplo le compran a otros estudios como por ejemplo pasó hace muy poco con 2 de Paramount que le compró Coming to America 2 y 100 remordimientos la que comentamos acá de Michael B. Jordan simplemente para pasarla en su sistema de streaming pero acá falta algo si Amazon tiene que tomar una decisión o se pone un estudio para empezar a hacer películas o compra otro estudio que haga películas al día de hoy pero acá están el mismo problema tiene un montón de propiedad intelectual que no puede producir ¿no les parece que? o sea yo lo que estoy apostando es que esta es la primer compra ¿sigue Sony? yo creo que probablemente si siga Sony porque ellos Sony produce la serie de The Voice y creo que también la de Invencible y próximamente va a sacar una serie de Silk el personaje de Spider-Man que también es producida por Sony pero va a ser transmitida por Amazon así que si hay una fuerte conexión entre Amazon y Sony por lo que sí misma parece factible que tengan una fusión o un convenio para sus películas bueno también han habido charlas entre Disney y Sony o sea a los 3-4 meses de comprar Fox vos igual me explicaste al que había una ley antitrust puede ser que sí pero o sea sí pero solamente regiría para Disney porque ya tiene demasiado o sea como estaba diciendo recién tiene que haber un límite para que lo de Disney se llame monopolio y yo creo que un estudio grande ese es el límite lo recuerdo lo recuerdo este bueno como dicen ustedes dos sí ahora que lo pienso no me sorprendería que siguiera Sony esto no lo sintieron en ningún lado ¿no? no igual la gente no piensa en esto ¿cómo es el tema de Sony con con esto de los estrenos en Netflix? supuestamente ahora les va a dar este sus estrenos pero creo que por dos años una cosa así ¿no? el año que viene empieza y lo tiene por un tiempo sí y no creen que eso podría interferir en 18 meses si no me equivoco perdón en posibles negociaciones entre entre Amazon y Sony por ejemplo Amazon repetime la idea perdón que no entendí si no creen que podría o sea interferir este negocio que hizo Netflix con Sony o sea no creen que por interferir en una posible compra de Amazon a Sony también yo creo que no porque esto lo hicieron por cierto periodo de tiempo y para que esto se apruebe tiene que pasar aún más tiempo tal vez de lo que tiene que pasar con Discovery y Warner o sea que mientras esto se convierte en una realidad lo de Netflix se pudo haber inspirado o está por expirar o sea y de todas formas si yo soy Amazon es más esto es una o sea como yo no vi esta noticia no puedo dar demasiados detalles porque hay cosas que yo tengo que considerar que son cosas que no sé y seguramente gente que está en la industria lo va a saber mucho mejor pero Sony es uno de los grandes estudios y ahora ya desapareció Fox que era otro de los grandes estudios y en una de esas Netflix se puede convertir en un gran estudio pero si yo fuera la gente del Senado yo le diría a Amazon no compres Sony dejás estudio grande y compras LionGage y LionGage se podría convertir en el nuevo gran estudio de Hollywood porque tendrías todo lo de NGM todo lo de Amazon y lo juntás con LionGage que te hace las películas o sea yo y te saldría infinitamente menos de lo que te va a salir Sony creo que esa es otra posibilidad pero tenés muchos más IP con Sony entonces no sé por eso es mi duda o sea reitero me llama la atención que nadie está hablando de esto porque acá estás juntando un servicio de streaming con propiedad intelectual pero no tenés un brazo para hacer películas vas a seguir dependiendo de otra gente que tiene sus propios sistemas de streaming y capaz que tenés que compartir ese material repetime Luis perdona yo no bueno con respecto a Sony yo no creo que ellos se vayan a vender o algo por el estilo porque creo que Sony a lo que a ellos les importa es el dinero por algo hicieron su trato con Netflix y luego lo hicieron con Disney Plus o sea ya tienes a dos servicios de streaming que van a tener los derechos de tus películas y te van a estar pagando por eso y creo que si Sony no ha sido comprada por Disney es porque ellos simplemente no quieren y dudo que se dejen comprar por algún otro estudio por lo mismo pasa con el personaje de Spider-Man por ejemplo ellos no lo quieren soltar porque es una gran fuente de ingresos aunque lo tengan compartido con Marvel no se lo sueltan completamente y creo que también que cuando pasó el escándalo aquel de que vinieron los norcoreanos que le robaron todos los datos en ese momento estuvieron en tantos problemas que se planteó el hecho de que querían vender el estudio completo o querían vender solamente el hombre araña por 10 billones y ahora no están en una mejor posición bueno es que creo que bueno de ese entonces para acá creo que las cosas han cambiado un poco no creo que lo más factible para ellos hubiera sido vender al hombre araña porque pues por qué sé yo 10 billones que es casi lo que se está vendiendo MGM es que pon tú eso los derechos de un personaje se venden a lo que vale una compañía yo creo que si hubieran vendido al hombre araña en su momento de crisis creo que por eso hubieran tenido tiempo para retaliar así que no sé yo no pienso que Sony tenga tanta desesperación como para venderse pero sí mucha para seguir atrayendo gente y venderle los derechos de sus películas como por ejemplo Netflix Disney Plus y ahora seguramente va a querer tener datos con Amazon claro pero este es el problema que yo le veo a Sony todos los otros servicios de streaming hacen sus propias películas y los ponen en sus propios streaming Sony no tiene esa ventaja y por eso está dependiendo de otras compañías porque le sería mucho más caro crear su propio servicio de streaming aparte de que tendría que entrar a competir que también eso para empezar te consume demasiado capaz que el mejor negocio pensando en el hombre araña sería decirle a Disney mira te vendo el hombre araña no por 10 por 7 y le vendo a Amazon al resto de Sony por 50 ¿cuánto fue Fox? 70 70 y pico sí a ver 50 Sony sin el hombre araña y menos de 10 por el hombre araña a Marvel yo creo que eso sería el negocio para todos ay es que no sé porque fueron 71 millones yo creo que Sony es muy roñoso yo creo que Sony vio que realmente Spider-Man si es algo que da mucho fruto entonces no lo va a dejar ir a menos que ya de plano ya no sepa ni qué hacer con el personaje que ahorita eso no va a pasar creo que pasó pero ya no va a pasar porque ya está en este en estas negociaciones con Marvel y todo lo que está pasando entonces yo realmente creo que no va a pasar y y ahorita este está Spider-Man está despegando está todavía está a la misma altura en la que estuvo antes cuando se estrenó con Toys Maguire así que no creo que lo suelte y yo creo que va a seguir intentándolo yo creo que va a seguir intentando seguir y y si se va a vender o al menos si piensa en venderse no va a ser algo fácil yo creo que si va a estar en uno si va a estar caro no creo que suelte a Spider-Man y no creo que se venda tan fácilmente creo que va a estar ahí un poco de necio en decir no si puedo si puedo si puedo hasta que ya de plano se vean una situación difícil pero esta me pregunta vamos a decir que Sony hace eso si puedo con qué si puedo llegar a la altura pero con qué con películas con mi éxito con ¿cuáles son? Shumanji y para de contar no yo creo que o tendrá Silvania ahora tiene la última supuesta es que Spider-Man es la única apuesta de Sony que ha tenido siempre y ahorita lo ha explotado con Marvel entonces yo creo que por eso no lo va a soltar no creo que venda Spider-Man no o sea eso o sea tienen los casas fantasmas que ahora van a sacar una película pero ya han sacado otra que fue un fracaso tienen Hombres de Negro que también fue un fracaso tienen 21 Jump Street que tienen que hacer un reboot porque ya esos personajes no son creíbles con la edad que tendrían que tener o sea que y no se me ocurren más propiedades que pueda llegar a tener grandes o sea yo entiendo o sea ellos sirven como estudio para hacer películas pero tenés que darle los IP si Amazon compra los IPs de MGM y los puede hacer con la gente de Sony no dejando esos productos de Sony para mí ese es el negocio pero comprar solamente MGM es comprar una librería medio sin sentido no sé yo como digo no sé qué es lo que va a pasar creo que la mayoría de la gente ni siquiera se está planteando esto pero estoy seguro que en este caso todavía faltan capítulos para esta historia porque todavía no está terminada así que eventualmente nos terminaremos enterando mis apuestas y lo escucharon acá primero porque sinceramente no lo leí en ningún lado de esto no creo que exista para mí o va a comprar Sony o va a comprar Liongates pero alguien necesita para que les haga las películas que al día de hoy no tiene con qué tiene plata pero pero no mano de obra así que de ahí la vas a sacar la vas a buscar la vas a sacar la vas a sacar para que no te se desplacede por favor eso Gracias por ver el video.